reto de la abundancia día 21 dar toma conciencia de tu capacidad de dar observa si eres capaz de darte a ti de ocuparte de ti y observa si eres capaz de dar a los demás y de cómo lo haces tu generosidad es la clave para recibir conciencia de tu capacidad de desarrollar la clave para recibir